¿Y tú haces cadenones, José? No, mi hermano, tú sabes que esto es un flow, aprendiendo, tú es un flow desde pequeño. Desde pequeño, ¿el costo de una cadena de estas, José? Bueno, ahí hay diferentes precios. Ok, ¿y esa por lo menos por los Yankees de Nueva York? ¿3.000, 5.000 dólares? No, esa cuesta un millón y pico, largo. ¿De peso? Sí, un millón y pico. ¿Cuánto tú tienes sobre tu cuello, José? Ahora mismo hay 7 millones, como 70 mil y pico de pesos, algo así. Lo van a atracar. José, ¿tú andas solo? ¿Con cuántos hombres tú andas, José? Ahora mismo ando con la esposa mía. ¿Y el niño? Y el niño. Pero la esposa mía es un hombre, es una coronel de la policía. José, tú sabes el tiempo en televisión, estamos muy agradecidos. Gracias, José, por este reconocimiento. Tenemos por aquí la placa de John Berry de Caminero, pero como ellos me dejaron solo... Sí, porque... Tengo suerte para la gente. Y yo por aquí, reconocimiento a... Lea a usted, Capel. Reconocimiento a Luis Federico Martínez, el Pachá, por ser una persona comunitaria hacia los necesitados de nuestro país. José La Joya, dado en Santo Domingo de Guzmán a los 19 días del mes de diciembre del año 2020. Gracias, José, muy agradecido por este reconocimiento. Gracias, José. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, José. Mira, Pachá, la gente no sabe el por qué estoy trayendo ese reconocimiento al Pachá. Señores, quiero recordarle que yo la primera vez que viajé a Estados Unidos, me fui en la goma de un avión, pero me agarraron preso. Dame un segundo, dame un segundo. Señores, tú en un parque, y yo le ponga atención, tú por mi televisión, por amor a Cristo, please. Pues sí, como le estaba diciendo, la primera vez que viajé a Estados Unidos, me fui en la goma de un avión, y cuando llegué allá, a los tres días de haber caído preso porque me agarraron, en el aeropuerto me topé con este caballero, que no se acuerda ni siquiera de mí, y me... se metió la mano en el bolsillo un dominicano preso, y me pasó 20 dólares. Y le dije, Pachá, eso es un millón para mí ahora mismo, tengo tres días preso aquí en Estados Unidos, eso es un millón para mí, pero algún día en República Dominicana te lo voy a recompensar, y hoy fue el día. Amén, gracias, José. Te amamos, muchas bendiciones. Gracias, José. Gracias a tu niño, Dios te bendiga. Enfoque el niño, mi hijo, el niño. Bendiciones. Te amo. Gracias, José. Tú sabes lo que es el tiempo y televisión. Tengo que irme. Un saludito, mi mamá. Yo soy muy especial a Félix Fundación en Estados Unidos, que estamos unidos para dar ayuda a los demás en República Dominicana. Gracias, José. Te amo. Te amo, José. Tengo más ayuda. Más ayuda. Tengo por aquí este joven filántropo brillante. Sí, 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 sí. Ya está con nosotros. Su nombre... Gérald Echavarría. Gérald Echavarría, ayudando, aportando. Gérald Echavarría. Se sumó. Se sumó a la voz del pueblo. Me sumó y me honro a esa niña, entregarle el sábado próximo una tableta. No, vamos a resolverlo ahora, joven de oro. Una tableta, joven de oro. Mira, la niña bella. Que se lleve su efectivo. Se lleve su efectivo, joven de oro. Rapidita, con usted, para más, a joven de oro. Estamos entregando el dinero para que compre una tableta. No hay tableta. El suplidor no tiene. Ah, un mayor, a un mayor. A su mamá. Venga por aquí su mamá, por favor. Perdón, perdón. Aquí está la tableta. Paz, paz. 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 Le vamos a hacer la entrega del dinero de la tablet a su madre. Dios te bendiga, madre bella. ¿Cómo te llamas? Judy. ¿De dónde viene doña Judy? De lo alcarrizo. De lo alcarrizo. Felicidades. Gracias, doña Judy. Gracias, joven de oro. Gracias. Gérald Echavarría. Se suma a Pegate y Gana con el Pachá. Llévate tu meta. ¡Ay, Gérald! Muy duro.